Les presentamos las noticias de hoy miércoles 1 de marzo. Localizan a 39 inmigrantes de diferentes nacionalidades en el país. Con el objetivo de regularizar la situación migratoria en el país, el director general, Eduardo Rodríguez, coordinó un operativo de control y seguridad. En la terminal de buses de Centro Norte, se contó con el acompañamiento de la Policía Nacional Civil. Como resultado, se identificaron a 39 personas de diferentes nacionalidades, en su mayoría haitianos, quienes serán trasladados hacia el Centro de Atención Migratoria para extranjeros. CAMIEX del Instituto Guatemalteco de Inmigración. A continuación, se detallan las nacionalidades. 3 de Camerún, 5 de Colombia, 1 de Ecuador, 1 de Perú, 2 de Brasil, 3 de Nigeria, 2 de Chile, 14 haitianos y 8 venezolanos. El Instituto Guatemalteco de Inmigración continuará implementando acciones con el fin de reducir la inmigración irregular, respetando los derechos humanos de la población en tránsito y priorizando la atención al grupo vulnerable. Morales, tierra de la amistad, operativos de despistulización. En el sector media 37, Morales y Zaval, policías de la Comisaría 61 llevan a cabo operativos de despistulización en ventas de licor, con el fin de evitar hechos delectivos y proteger la vida, integridad física y el patrimonio de la ciudadanía. Se han identificado 42 personas, 15 vehículos, 9 motocicletas y 34 solvencias han sido solicitadas por parte de la PNC de Guatemala. Incautan, una fuerte suma de dinero, elementos antinarcóticos en la segunda avenida y calzada Roosevelt. Zona 7 capitalina, Incautan, más de 200 mil quetzales que eran transportados en un vehículo. En el lugar se capturaron a dos personas quienes presuntamente que no amparan la procedencia legal del efectivo. Y Zaval, Puerto Barrios, denuncia. Vecinos de la 18 calle entre 9ª y 10ª avenida, Puerto Barrios y Zaval, denuncian que una persona en moto llega a robar a las viviendas. En esa dirección, el ladrón llega, se baja y carga herramientas para robar. Y muchos vecinos dejan sus carros afuera. Vecinos de ese lugar piden a las autoridades patrullajes para evitar estos robos. Al menos 36 muertos en choque frontal de dos trenes en Grecia. Al menos 33 personas murieron y 85 resultaron heridas en Grecia. Por la colisión entre un tren de pasajeros que viajaban entre Atenas y Tesalónica. Y un convoy de mercancías según un nuevo balance difundido este miércoles por el servicio de bomberos. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Orlando Ramírez, Paraíso Valencia TV y Radio Feilo.